Deberíamos ser solidarios durante todo el año, pero es mucho más sencillo cuando llegan determinadas fechas marcadas en rojo en el calendario. Y como siendo emprendedores, empresarios, pymes, muchas veces pensamos que eso de la solidaridad no es para nosotros o que no nos resulta sencillo, al fin y al cabo podemos pensar, mira, eso para las grandes instituciones, para los estados, las grandes empresas o las fundaciones. Pero desde nuestro punto de vista, desde nuestro papel, podemos ser solidarios, solo hay que ser un poco creativos. Podemos participar como emprendedores, empresarios o directivos de pymes en bancos de tiempo, podemos ofrecer nuestros productos o servicios a organizaciones no gubernamentales que hagan un buen trabajo en el día a día y conozcamos su buena reputación, podemos ofrecerles nuestros servicios gratuitos. Mira, te hago el logo, mira, te ayudo a hacer el marketing, mira, ayudo a difundir tu palabra, como es el caso de este vídeo. Entonces, podemos ser creativos y siendo pymes podemos ayudar a los demás. También hay otros programas más específicos, como el de UNICEF de Multiplica por la Infancia, que ya sabéis lo que me importa y muchísimo la formación y la educación. Si a esos niños y niñas de África se les ayudara infinitamente más en su educación, podrían intentar hacer de sus países un lugar mejor y erradicar totalmente de raíz la pobreza. De ahí la importancia de este programa de UNICEF Multiplica por la Infancia. Pero, como os comento, siendo emprendedores, trabajando en una pyme, también podemos ser solidarios, solo hay que ser creativos. Y antes de vuestras propuestas, dejadla en los comentarios de cómo practicáis vosotros mismos la solidaridad y creemos precisamente ese ruido, ese buzz, para que ayudemos a ser solidarios también incluidos a las pymes. Mucha solidaridad y felices fiestas a todos. Nos vemos en el próximo vídeo. Saludos.